Quiero comentar también que seguimos avanzando en todo lo que tiene que ver con esta infraestructura del Canal de Navarra. Una infraestructura muy importante para nuestra comunidad, no solo en términos de desarrollo económico, de apuesta por el sector agrícola, sino también, como nosotros lo entendemos también desde el propio Gobierno, que es una apuesta por esa cohesión territorial y ese desarrollo económico y desarrollo agrícola que llegue a todas las zonas de Navarra. Vamos a seguir avanzando en esta infraestructura. En el próximo día se va a empezar a trabajar en lo que tiene que ver con el ramal de Lega para Tierra Estella y a la vez que seguimos con ese proyecto de construcción de la segunda fase del Canal de Navarra para que ese agua llegue a la ribera. También quiero anunciar hoy que en el mes de julio esta zona, estos nueve municipios, entre ellos Peralta, van a disponer también de agua, tanto para consumo doméstico, consumo humano, como también para consumo industrial. Esta es una de las zonas en las que siempre suele ver a veces problemas de calidad en ese agua, que es para consumo humano. De hecho, muchas personas compran agua embotellada y es un problema que vamos, como digo, a solucionar. Seguimos avanzando, como digo, en esta infraestructura, que no solo la entendemos para el regadío, sino también para las personas y también para la industria y que la entendemos como un instrumento para la cohesión territorial de Navarra. Y quiero aprovechar también para agradecer a todos, desde Intía, a la concesionaria, a las comunidades de Arragantes, a todos en el departamento también, que bueno, pues ha sido una obra que se ha conseguido en tiempo recorrente esta legislatura y que, como digo, tenemos que seguir avanzando en ella.